Hoy es la hora destacada de Boonelby, vamos a ver si sirve tanto para PBB como para PVP. ¡Empecemos! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Boonelby, 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 señoras y señores, llegó la hora destacada de el conejo de Pascua, valga la redundancia, que ya estamos en lo que viene siendo casi Pascuas, estamos a 3 días de Pascuas, 3 días, 4 días, bueno, faltan poquitos días para Pascuas, y nada más y nada menos que tenemos a este el señor conejo, el señor bigote, el señor huevo, el señor orejón, de hora destacada, muchachos, de 6 a 7 de la tarde, como todos los martes, y vamos a tener un bonus de doble de experiencia por evolución. Así que acá mi consejo es, tocando el tema de la doble experiencia por evolución, es que si tienen Pokémones tipo Weedle, tipo Caterpie, Pitches, etcétera, así que son medios bajitos de esos, que te piden 12 caramelos para evolucionar, cuárdenselos si es que tienen, y pueden usarlos para evolucionar en ese momento, en donde les va a dar mucha experiencia, recordemos que al evolucionar un Pokémon nos da mucha, mucha experiencia, ahora mismo no me acuerdo cuánto es, pero da bastante experiencia, de hecho así se subía de nivel antes en Pokémon GO, atrapar muchísimos Pitches, y de esos Pitches es agarrar, no sé, 50, y con eso farmear experiencia, así es como se subía de nivel antes en Pokémon GO, cuando no estaban las amistades, cuando no estaban estos super mega eventos de triple de experiencia, etcétera, porque ahora hay muchísimos más que antes, pero de esta forma también es una muy buena forma, digamos, ¿no?, para la redundancia de subir de nivel en Pokémon GO. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de este Pokémon, a ver si es bueno, este ya se lo voy a decir, que es un Pokémon para PvP, íntegramente hecho y derecho para PvP, porque maxea cerca de 1500 a nivel 50, así que es un Pokémon que se usa simplemente para PvP, es carísimo de subir, sí, ¿necesitas muchos caramelos? Sí, ¿vale la pena jugar esta hora destacada? Sí, lo que importa acá son en las ligas en las que entra, que entra solamente en la Liga del Cup de 500 y en la Super de 1500, que de hecho los mejores ranks para estas ligas son 0-14-15 de Bunelby, que quedaría en nivel 48 y medio, ojo al dato que casi que maxea, después en Super tendría que ser 0-15-13 para que sea el ranking número 1 y tiene que ser nivel 50. El Bunelby quedaría en PC 500 y el Digger's Beard quedaría en nivel 1497. Bueno, nivel no, CP, perdón, CP, me confundo ya con tantas cosas. Y bueno, también obviamente como ya está el Shiny activado de este Pokémon, es un muy buen momento para farmearlo. Este, esta hora destacada, sí vale mucho la pena aprovecharla. No solo por el Shiny, sino por los caramelos, por la experiencia, más que nada por los caramelos, porque cuestan conseguir los XLs, entonces este es un muy buen momento para farmear a este conejito. Yo de hecho tengo un buen Digger's Beard para PvP, que creo que es ranking 11, una cosa así, pero no tengo los caramelos para subirlo, los polvos los tengo, pero no tengo los caramelos, así que yo en lo personal lo voy a farmear bastante, a ver por lo menos de dejarlo lo más cerca posible de 1500 para usarlo en las copas. Y si pasamos a lo que viene siendo PB, Poke y analizamos a lo que viene siendo Digger's Beard en la Liga Supers, van a quedar flipados porque es el Pokémon número 10. Obviamente tiene que ser XL a nivel 50, pero está en el meta. Este Pokémon, necesitan tener este Pokémon de buen IV para entrar acá con el meta. O sea, aunque sea de buen IV o no, pero tener uno bueno para poder usarlo en la Liga Supers, porque es espectacular esto, la verdad. Y le hace frente a Bastiodon, Niddle Queen, Stunfish de Galar y Scarborough y Sabley. O sea, no es coca a lo que le gana Digger's Beard. No, esto no es coca, papi. Cuidado, cuidado con este Pokémon porque es muy, muy tanque, aparte tiene muchísima vida, tiene muchísima defensa, ataque un poquito bajo, pero tiene las dos stats que son las que más importan, resiste todo, es que es, salvo que te saquen un planta o un hielo, tipo, estás bien, estás bien, o qué sé yo, un lucha también te pueden hacer mal. Acá podemos ver que Azumarres le gana, Medicham también, Warren, Scrafty y Swampert. Esos tres sí le ganan porque al ser tipo Tierra, Digger's Beard también a Swampert le gana. Azumarres lo mismo por tener el Rayo Hielo, Medicham por ser lucha, Warren por ser hielo y Scrafty por tener el counter de básico y que se sube el ataque con Power Up Punch. Así que pierde con los metas y le gana los metas, entonces es un muy buen Pokémon para tener en cuenta. Si vamos acá a Digger vs la Great League en general, podemos ver que tiene un 47% de victorias en total con un escudo. ¿Ven? Con un escudito y así, poniéndolo así nomás con lo base, digamos, ¿no? Con lo mejor. Si le ponemos con dos escudos ya esto obviamente va a aumentar y le gana ya a un 70% de toda la Great League. Y si queremos ir a lo que viene siendo la Liga Ultra y ponemos acá Digger's Beard, ni siquiera va a aparecer porque no entra en la Liga Ultra al tener tan poco CP. Así que bueno señoras y señoras, esto sería todo por el día de hoy. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, que hoy es martes, hoy es el día martes y ayer no subí video. Y el fin de semana tampoco, por el hecho de que el fin de semana estuve con mi hija y tal, como que prefiero disfrutar a mi hija que estar tanto tiempo con la computadora. Yo en lo personal, ¿no? Digamos, por eso es que hay veces que tampoco hay una pum, subidón de videos, digamos. Pero espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, que tengan un hermoso y excelente comienzo de semana, aunque sea el día martes. Farmeen a lo que viene siendo los Digger's Beard, por favor, porque vale totalmente la pena. Déjenme en un comentario qué les pareció este videíto. Nos estamos viendo en otro video que voy a seguir a grabar en un ratito, que estoy dejando, cargando un ratito el celular para salir a grabar. Voy a salir a grabar un poquito, unas cositas para subir un video entre semana. Así que nada más, muchachos. Un like se agradece, una compartida muchísimo más. Activen la campanita para que no se les olvide ver los videos del Weneji. Y nos estamos viendo mañana, seguramente, o quizás pasado. Me pueden seguir por Twitch también, si quieren, no lo tengo agregado acá abajito, pero me pueden seguir por Twitch, que hago directos en Twitch de otras cositas que no sea Pokémon. Así que, gente, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora que estés viendo esto. Capaz lo estás viendo, no sé, en 2027. Y bueno, lo estás viendo de noche. Así que nada, nos vemos. Bye. Chau. Chau. Chau.